Si me amas como te amo Tal como siempre a ti he amado Nuestro amor va a ser eterno Mágico, grande y sagrado Amor de Romeo y Julieta De un lindo cuento sacado Un amor de mil batallas Contra el desamor blindado Tus besos son la colmena Y los míos te han hechizado Tus abrazos me dan fuerza Me protegen demasiado Te sueño, te pienso y siento Que en un existir pasado Ya yo te estaba queriendo Y te tenía enamorado Que se levanten enemigos Y que juzguen Y que mil cuentos rebusquen No les pondremos cuidado Aunque en la espada De la envidia No se aceche Dejad que este amor Coseche los frutos Que un día sembrado Total este amor Conserva diez mil secretos guardados Basta mirarte Para saber que serías Mi todo Mi fantasía Mi sueño más anhelado Mi sol radiante Arroyito de te quiero Es el norte de mi sendero Y mi cielito estrellado El gran amor de mi vida Bajo un gran pacto firmado Música 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 Amor de la vida mía Mi gran sueño realizado Tesoro grande y precioso Que está en mi pecho Guardado rayito de sol Que alumbra mi amor Que un día fue opacado Roció temprano Por tu No retoñito De mi arado Te abrí las puertas Del alma Y allí estás Muy arraigado Mi corazón Tiene nombre Y tu apellido Tatuado Tuyo Tuyo Son mis pensamientos Y hasta el tiempo Se ha encargado De consolidar mi vida Lo que hemos edificado Solo sentir tu mano Sobre la mía Me da Dicha y alegría Y te veo regocijado En un taquillero Se enredan mis emociones Dueño de mis ilusiones De mis proyectos trazados De mi futuro presente Con tu presencia adornado Sígueme amando Que yo te entrego mi vida Tú mi entrada y mi salida Yo tu mundo conquistado Serás por siempre Ruego de mis oraciones Melodía de mis canciones Mi manantial desbordado El gran amor de mi vida Con tinta y llanto sellado